En el marco del desarrollo del Plan General de Asistencia Técnica gestionada por la Asociación de Municipios, se ha logrado atender 3.953 productores de los municipios del Tarra, San Calixto, Teorama, Convención, Acarí y El Carmen. Dentro de las actividades se encuentran las giras, se trata de experiencias pecuarias y agrícolas de especies menores y empresariales que los campesinos de la región conocen de otros municipios y regiones. Se está realizando una gira, en este momento estamos con especies menores, el proceso que se realiza con los productores es darles algunos aspectos técnicos del proceso, en este caso como ustedes pueden observar se está viendo el tema con los galpones, están revisando todos los aspectos técnicos que deben tener en cuenta para sostener estos procesos en cada uno de los municipios. En esta interventoría se permite conocer métodos nuevos, implementar buenos manejos y prácticas para mayores niveles de productividad en sus parcelas. Es muy importante porque los productores de nosotros vienen a comparar lo que están haciendo, cómo se hace aquí con un concepto técnico y para que tomen medidas y mejoren el entorno productivo de sus explotaciones. Nosotros acá les estamos diciendo, mire, producir es fácil, con buenas normas sanitarias, con animales de buena genética y ya es transmitirle eso. La jornada se realizó en la finca La Troya de propiedad de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, donde se abordó el tema de la inseminación. Uno como iniciante, porque pues lleva muy poco tiempo, si ve uno, dígame, mayor higiene y todo, uno no tiene las costumbres que hay acá, pues uno las ha recibido como consejo y todo, pero tal vez por la falta de dinero, por la falta de economía, pues uno no las aplica como tal, pero sin embargo uno tiene las ideas y más o menos las maneja, no como acá, pero sí las maneja inicialmente. Esta experiencia que estamos viviendo hoy es muy importante porque nosotros no tenemos las bases y los conocimientos para fomentar el galpón que pensamos colocar allá en la vereda, esto nos ayuda a que la producción se mejore y a que lo que vayamos a hacer tenga buena prosperidad y nos vaya bien en el objetivo que pensamos. Durante la primera semana del mes de diciembre se seguirán desarrollando las giras, son 18 las programadas en el marco del proyecto.